¡Oh! ¡Eh! ¡Papá! ¡Oh! 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 Siendo parte de este proyecto espiritual, Geto Gaga. Yo estoy aquí con ustedes desde el 2000. ¿Desde 2000 qué? Desde 2000. 2000 hace cuatro años. No, 2000 no, Jan. Nosotros estamos... Estamos desde el... No, no. Como empezamos ya full, full, full. Como 2019 por ahí. 2019. 2019 por ahí. Jan, dime, ¿cómo te sientes, mi hermano? Yo estoy bien, yo estoy bien. Buenas tardes, Giovanni. Buenas tardes, los editorialos. Buenas tardes, Toa. Mi seguidor, mi fanático. Siempre que estás fiel conmigo, el fanático Jan. Fiel. Siempre te apoyando a Jan. Jan, se ha visto que en los últimos tiempos, tu fanaticada, tu público ha crecido. ¿A qué se debe ese crecimiento? A nivel de fanaticada, también de territorio, porque ya tú te expandes, tú gagabas a diferentes lugares. ¿A qué se debe eso? Esto es mucho trabajo, mucho sacrificio. Aparte de usted, gracias a usted también por tu apoyo, porque yo solo, yo nunca se puede. Usted, con su fuerza, la página siempre que me está apoyando, por eso los fanáticos, día por día, creciendo más grande. Eso es así. Jan, hay un tema, ya la gente, no necesitan presentación, todo el mundo te conoce, ya tú eres una persona popular en las redes sociales, y te ha mantenido, que es lo más importante. Porque hay mucha gente que se hace en viral un día, pero ya en dos días más, ya nadie lo conoce, pero tú te ha mantenido. Vamos a hablar, retroceder un poquito, de lo que es la Semana Santa, y de lo que es el gagá en sí. Por ejemplo, Jan Bávaro, Jan Bosú, para un tipo, como Jan Bosú, crear, o hacer un gagá, a la calaña que tú hiciste, en este año 2024, que yo puedo decir públicamente, que fue tu año, ¿qué se necesita? ¿Qué significa? Mucho trabajo, un equipo de trabajo, aparte de equipo de trabajo, mucho trabajo, aparte de ese, ese gasta mucho dinero también. Ajá. Es que gasta mucho dinero también, por eso, ese gagá este año, hace uno de los gagá, más grande, porque hay mucho gagá, por eso, yo puedo quedar número uno, este año, en el pueblo dominicano, encima de todos los gagá, que es la número uno, aquí en este país, este año. Ok, ¿cómo es la aceptación del público, de los pueblos, donde tú vas? Pero antes de todo, a mí me gustaría que tú nos cuentes, el proceso, de cómo, ustedes se preparan, porque hay cosas, por ejemplo, la gente, va a salir el gagá, el gagá está hecho, pero hay muchas cosas, que pasan por detrás, que la gente no lo ve, me gustaría que tú explicara, cómo que ustedes organizan el gagá, cuánto se le van, cuánto es, qué tipo de sincretismo, hay que hacer, para tener un gagá de esa calaña. El sincretismo, tú sabes, aparte, el gagá, tú sabes, se va, con base de mucho magí, va a salir la calle prendido, entra prendido, todo el día, día por día, es que, tiene un magí bueno, aparte de eso, el comunicamiento, se va, mucho dinero también. Económicamente, se te va mucho dinero. Mucho dinero también. Pero, tú sabes que, normalmente, normalmente, mayoría de los dueños, mayoría de los dueños de gagá, usan padrino. ¿A qué nosotros le llamamos padrino aquí? Por ejemplo, tienen baqueo de persona, un baqueo por detrás, que puede ayudarte para que, tú puedas hacer tu gagá. En tu caso, ¿cómo Jan se desenvuelve para hacer su gagá? Yo tengo un par de personas, que siempre, es fiel o con gaga, siempre Semana Santa, yo voy a decir el nombre, que está aquí, yo tengo el, presidente de gaga, se llama Joseph, aquí en Nueva York, aparte de eso, no, di que, escondido, tengo Santa Marta, esa mujer es fiel, de la gente, Santa Marta, yo no necesito llamar, Semana Santa, ella mismo, yo voy a llamar, Jan, coge para casa, hay un sobre ahí, año por año, yo tengo a Santa Marta, tengo a Joseph, aparte de eso, tengo mi hija aquí, Kimberly, wow, saludos hermana Kimberly, bendiciones, esa es la cabezota, hola, hay que decir la verdad, sin ánimo de dásela a Kimberly, pero me he fijado, que a nivel administrativo, y de como de, de sincretismo, y de disciplina, ha mejorado, después de la llegada de ella, si aquí, ella está aportando bien, ha aportado a tu proyecto, lo que ya, real, le aportó bien, le aportó bien ese proyecto, yo siempre, yo estoy encima de ella, también día por día, para cambiarlo, para que ella, sube, su carga a la mano, y hablando sobre ella, vendrá algo diferente, espiritual, vendrá algo espiritual, que ella se va a preparar, cuáles van a ser las preparaciones de ella, a nivel espiritual, porque ya, tú sabes que, como yo diría esa palabra, sin ánimo de ofender, tú sabes que, la vida es un intercambio, ella está dándolo de ella, lo mejor de ella, pero en algún momento, ella va a querer recibir algo, espiritualmente hablando, que viene con ella, no, usted sabe Giovanni, no de que, un secreto, todo el mundo, que está atrás de un proyecto, quiere atrás de su beneficio, tú me entiendes, exacto, todo el mundo, que está atrás de un proyecto, atrás de su beneficio, usted sabe, yo soy, un honga, a su güey, ajá, un honga, macú, para ser a su güey, yo tengo, a su canzo, a ella, a su canzo, ahorita, ella va a ser su propio mambosa, señora, en exclusiva, ya ustedes saben, en cualquier momento, esperen, que viene Kimberly, siendo mambosa, sí, cualquier momento, ella va a ser su propio mambosa, esa puede tener su propio, actal, su propio, un proyecto, ok, ok, de siempre va a ser la hija de ella, ok, bueno, nos alegramos mucho, de escuchar, de que nuestra hermana Kimberly, pasa, en su momento, ya está siendo preparada, señores, por si usted, en algún momento, porque yo, hay una foto de ella, que fue viral, en estos días, que llegó como un barraco, en la cabeza de ella, no sé quién era, ah, oye eso, Fegay, entonces, ya ustedes saben, ya ustedes escucharon, la asistente, hija de Jan Bávaro, Jan Bosú, ya está, en términos de preparación, para ser canzo, Jan, volvemos al tema, de, 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 lo que tiene a ver con los gagás, que tan difícil, Jan, ya hablando en términos personal, a su gagás aquí, en Fiusa, aquí, para su gagás en Fiusa, son muchos dolores de cabeza, y no es fácil, porque hay mucho pueblo, es fácil, porque, el paso gagás aquí, la actualidad, siempre está encima de gagás, pone la iglesia, mira, esa fiesta yo tenía, para el 30, el mes que ha pasado, vamos a llegar ahí, me gustaría saber, de los gagás, en Semana Santa, cómo son las preparaciones, cómo son las cosas, para que Jan, Bosú, Jan Bávaro, pueda salir, a la calle, cuáles son las trabas, que tiene Jan, eh, para su gagás salir, para Semana Santa, de los gagás llenas, es que mandamos, buscan mucho música, en Haití, el primero, cuando tú buscas esa música, cuando eso llega, esa música, va aquí, hay que tener una casa, a ellos, para ellos vivir, completo, después de esa casa, hay que darle comida, desayunar, comida y cena, esa gente viviendo, cuánto, cuánto, eh, cuánto el promedio, de antes llegar a Semana Santa, cuántos días antes, ellos llegan a tu casa, dos meses antes, dos meses antes, dos meses antes, como cuánto se van, en dinero, para poder, eh, mantenerlo a ellos, cuáles son los gastos, cuántos se te van a ti, un ejemplo, yo, para subir una música, de Haití, una sola sale, veinte mil y pico de pesos, la más para traerle aquí, una sola, sale, veinte mil y pico, para traer uno, acá, aparte, cuando llegue aquí, tú hay que tener, casa, comida, desayunar, cena, los tres golpes, así también, cuando llegue aquí, hay muchos de ellos, aquí tiene hijos, acá en Haití, así, no, yo toca mandar eso, a mi esposa, para los muchachos, eh, telecuena, para los muchachos, oye, y si uno se enferma, también, tú tienes que mandar, enferma, hay que mandar, si cae preso allá, también, aquí también, ahora mismo, yo tengo uno, que está preso, en Haití, ya lo sueltaron, yo toca mandar, como un, seiscientos dólares, para sueltarlo, ahí en Haití, ok, y cuánto, en cuánto oscila, el precio, que tú gastas, en dinero, en general, antes y después, de la semana santa, para tener, ese tipo de músico, aquí en tu casa, un dólar de eso, para su gaga, así, te gastan, encima, de dos millón, cuatrocientos, de dos millón, y en la manutención, de ellos, cuánto tú gastas, más o menos, en alimentos, en vainas, más o menos, cuánto se te van, en dos meses, no, no dos meses, Giovanni, esa gente, todavía, cuántos meses, tiene, pasa la semana santa, ya vamos, para cuatro, yo creo, yo tengo, esa gente, viviendo ahí, pagando casa, comiendo, todavía, o sea, que dependen de ti, sí, dependen de mí, pasa la semana santa, todavía, yo estoy aquí, encima de uno, todavía, Giovanni, el año entero, o sea, que podemos decir, que tú gastas, a unos, tres, cuatro millones, en el año, así es, el año entero, y por eso, el gaga, Jan Bábalo, el gaga Bábalo, porque su gaga, y por eso, se une, los gagas, que es más completo, porque, por qué razón, porque yo tengo, todos los músicos, viviendo conmigo, tú tienes, todos tus músicos, ahora mismo, tú decides, voy a hacer una fiesta, tú tienes, tu músico, si yo le dices, Jan, yo quiero que el gaga, para la humana, llámale, mañana, yo se va a la humana, yo le dices, vamos a llamar, si esa música, está ahí, no, yo tengo, toda mi música, tiene todo tu músico, sí, el único gaga, que tiene todo su músico, completo, aquí, del gaga, de la música, mía, modelo, ese es el único gaga, de Jan Bava, que está aquí, completo, ok, Jan, y, me gustaría, tú sabes que, ya te hemos hecho, varias entrevistas, pero no hemos hablado, de la influencia, de qué fue, que te motivó, hacer ese tipo de gaga, cómo fue que tú, iniciaste a hacer ese gaga, ese gaga, yo hace, porque, de cuando yo empecé, trabajando con Bosú, Bosú me pidió ese gaga, ahí, cuando Bosú me pidió ese gaga, ese que me da más, ese más gana, por eso, que ya va a Bosú, por eso, ese gaga, por eso, ese gaga, ese gaga de Bosú, ok, no gaga de Jan, ok, ok, y por eso, tú puedes, que llega el momento, Samara Santa llega, no hay dinero, no hay ese, al último día, se aparece el dinero por mucho, porque Bosú lo busca, y ha llegado el momento, que tú te ves, en cuatro paredes, y tú dices, bueno, para lo que yo veo, este gaga no va a ser este año, y de repente, pum, llega a lo cual, es lo mismo este año, ¿qué te pasó este año ya? Este año, llegó un momento, yo veo, yo estaba apretado, hasta el miércoles santo, todavía, cuando me veo el bolsillo, yo veo nada más, cuarenta mil pesos en mi bolsillo, el miércoles santo, antes de terminar el miércoles santo, tanto dinero, que cayó esa casa, yo no sé, una, una vana, llenando dinero, allá para acá, dinero para acá, dinero para acá, mira, no relayan, grande este año, ay, mi madre, y, y, a nivel de, 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 de expansión, ¿cuáles fueron los lugares que te moviste en Semana Santa? Sí, este es ahí, en Guaymate, es mi casa, ¿ustedes saben? Guaymate, mi casa, la acogida de la gente, ¿cómo te reciben? en Guaymate, oye, ese gaga, no, yo no sé qué puede decir la gente de Guaymate, gracias, gracias a la gente de Guaymate, lo mismo, lo que pasó conmigo, la humana salvando santo, yo, yo nunca viví eso, en mi vida, ese gaga salí, ande, Dani, para ir ande nena, oye, ese gaga, salí corriendo todo el mundo, yo no sé, oye, con lloviendo, y yo me, oye, es como Guaymate, Semana Santa, Sábado Santo, la humana vuelve igual que Guaymate, con tanta gente, que tiene ese gaga, este año, wow, yo nunca ve tanta gente, así en la humana, o sea, la gente de la humana, te apoyaron, a nivel de Dios, sí, yo nunca ve tanta gente, así, yo no pienso, la humana tiene tanta gente, que le gusta tu gaga, sí, como este año, Sábado Santo, la humana, wow, para mí, yo pienso en la humana, en Guaymate, no, no, que había tanta gente, así, y cuáles son los otros pueblos, que tú fuiste, San Pedro, y la gente de San Pedro, que son ganasitas, y Atomayor, ¿cómo te trataron la gente de San Pedro? Ay, 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 por si cruzó, ahora mismo, la gente de Santa Fe, me llamaron, después de Semana Santa, tres días, después de Semana Santa, si yo quiero, hacer la revuelta, Santa Fe, me mandaron decirlo, me llamaron la gente de Santa Fe, si yo quiero hacer la revuelta, ellos van a hacer un, 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 pa' que él toque al gaga, pa' tres días, la más Santa Fe, ninguna parte, ellos van a poner, de todas completas al gaga, tres días después de Santa Fe, ahora mismo, si yo les digo, mañana va a hacer la revuelta, la más Santa Fe, oye, esa gente de Santa Fe, todos los días me están llamando, quieren la más, yo hacer la revuelta en Santa Fe, por tanto, apoyo a la gente de San Pedro, este año, wow, sí, todavía me están llamando, venga, 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 cojan la más, que yo quiero hacer la revuelta, aquí, yo no quiero ir a ninguna parte, aquí te pones el estón aquí, para que no salga aquí en Santa Fe, guau, 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 que bien, que bien, es que la música tuya, no digo de que cuando inició, no estaba buena, no digo eso, pero, en los últimos años, tú has dado buena música, mejor, mejor en, sincronía musical, y la gente, te están apoyando más, sí, porque, tú sabes, cuando tú pesas, año por año, tú cambias, 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 cambias eso, cambias eso, por eso, el año por año, ellos hacen mejor, yo quiero el año que viene, hacer más, 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 de mí, guau, guau, este gaja, y en Atomayor, el pueblo de Atomayor, apoya mucho, los gajas, también, al 100, sí, al pueblo de Atomayor, los públicos, no, tanto, como, cuando tú pones, como San Pedro, como Guaymato, como La Humana, ellos apoyan, el viernes santo, yo amanecí en Atomayor, son llenos, gajas, se llenó, se llenó, igual que Seibo, un saludo a Peter, que guarda su mesa todos los años, saludos a mi hermano, guau, sí, Peter, Peter, decidió y peligroso, señores, él tiene un legado bien bonito, él dice que las, la, como es, las hojas se caen, tú te la sabes, las hojas se caen, pero la mata sigue siempre, siendo una, metafóricamente hablando, yo entiendo que él quiere decir que, el legado nunca cae, de verdad que sí, saludo, Peter, decidió y peligroso, muchas bendiciones para ti, mi hermano, y para Scalin también, que son gente que ha mantenido el gaga en el Seibo, sí, porque esa gente, todos los años, por lo menos el gaga mismo, el pato de Peter, dos veces al año, ok, ya, me gustaría, volviendo un poquito atrás, de aquí, de aquí, de, de, señores, discúlpenme que yo suene un poco como repetitivo, pero en verdad me gustaría saber, cuáles son las trabas, porque, ya en términos de, de, de fiesta, lo viví este año contigo, y fue el 30, de, de, el 15, no, no, el primero, el 30, que no prohibieron, 31, 31 del mes, del mes que ha pasado, del mes de junio fue, el mes de mayo, el 31 del mes de mayo, nosotros tuvimos, eh, anunciando, tu evento, que como cada año se realiza, en esa fecha, en honor, al ministro, Zaka, sucede, que, las autoridades, las autoridades, te cancelan el evento, que fue lo que sucedió en sí, y por qué lo hicieron, ellos me dio el permiso, después ellos mismos lo cancelan, el día que la iglesia, ¿cuántos días antes, tú vas a buscar el permiso allá? No, eh, yo fui, como, como dos días, ante la fiesta, te dicen sí, ya tú tienes tu permiso, un día antes, la fiesta lo cancelaron, no va a la fiesta, porque la iglesia dijo que no, que no, pero, pero yo me pregunto, por qué las autoridades, le da tanto derecho, a algunas, congregaciones evangélicas, de meterse, dentro, y faltarle el respeto, a la religión, de ustedes, que son un gane, sin ustedes meterse con ellos, qué es lo que sucede, por qué la iglesia, ustedes entienden, que tiene tanto poder así, porque, escúchame, antes que tú me contestes, ah, que la gente dice, no, que Dios, no, 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 son seres humanos, porque yo vi toda la blasfemia, toda la falta de respeto, que ellos hicieron en las redes sociales, diciendo que ustedes eran hijos del diablo, que ustedes van para el infierno, o sea, que ninguna iglesia, ninguna institución, ninguna congregación, tiene el derecho, de decir, dónde tú vas a ir, porque hoy tú eres un gane, mañana si yo quiero, tú puedes repetirte, y significa, que si eso sucede, ellos estaban equivocados, que, por qué tú opinas, realmente, que ellos cancelaron, y la iglesia se metió con ustedes, ¿qué fue lo que pasó, que la iglesia, porque cuántos años tú tienes aquí? Aquí en Bábalo, aquí, aquí donde yo estoy, el altar, yo compré esa tierra del 2014, ese altar está aquí del 2015, y ellos nunca se habían puesto contigo, nunca, ¿qué sucedió, qué tal vez, si se metieron contigo? Yo no sé, yo no sé, tú sabes, Giovanni, quizá ve, Jan Bábalo, creciendo, quizá, tú sabes, hay mucha gente, cuando tú estás creciendo, yo se sentí, mal, al final la iglesia, para mí, al final, para mí, si, para ellos, qué tal, es mejor unido con ellos, o, de qué para poner contra lo de ellos, para mí, ellos no me encontraron, para mí, unidos junto con ellos, exactamente, tú nunca le has faltado a la iglesia, nunca, porque, por su cruz, cuando ellos están pasando, aquí, aquí, con mi jipeta prendida, con mi música, cuando va a llegar al frente de la iglesia, yo apago mi música, cuando yo pasé a la iglesia, prendí mi música, siempre, porque yo soy uno, o sea, que tú respetas el espacio de la iglesia, de la iglesia, nunca metí con ninguno de la iglesia, ellos a mí, nunca también, este año, yo no sé, qué fue, qué pasó, ok, y a propósito de la iglesia, tú estás viendo, lo que está sucediendo, con algunos, supuestos pastores, y profetas de la iglesia, tú viste esa noticia, que pasó, eh, señores, para los que no saben, busquenlo, no, no, la iglesia de aquí también, yo está viendo, lo que pasó de fuera también, sí, pero, tú no viste eso, Giovanni, dos pastores, que se cazan dos pájaros juntos, esa es la pena, mira, qué pasó ahí, ese pastor ahí, el de güey, también, el de güey, y el profeta, que eran, eh, señores, para los que no entienden, de lo que nosotros estamos hablando, busquen las noticias, CNN, Nuria, en, en Cabada, ustedes van a ver, donde dos pastores, un pastor, y un profeta, violaban, sexualmente, a, personas adolescentes, niños, de 13, 14, y 15, hasta 16 años, ahora mismo, están siendo condenados, ya el pastor, eh, le, cantaron un año de coerción, de medida de coerción, y, a, al, como le dicen, al profeta, lo agarraron ayer, o sea que, lo que yo quiero decir, realmente, que yo entiendo, por ejemplo, ustedes, nosotros, que bregamos con la espiritualidad, me voy a incluir también, hacemos una balanza, nosotros hacemos, más el bien social, que los evangélicos, me explico, ¿cuántas personas, tú tienes manteniendo, aquí en tu casa? No, dame el número, dame un número, de todas las personas, que tú mantienes, aquí, está encima de, de 25 a 30 personas, de 25 a 30 personas, más, oye ahí, tú vas donde Ticen, Ticen tiene, 30 personas que mantiene, tú vas donde Santa Marta, la Guelta, tiene 30 personas que mantiene, tú coges, y arranca para las romanas, pan del negrito picante, pan de mondife, mayoría de los brujos, escúchame bien, mayoría de los brujos, mantienen en su casa, tú vas donde Moreno, de criminal, donde Moreno hay una empresa, Moreno trabaja, con una empresa, de personas, que dependen de él, entonces, si es una, religión adversa, de la que tú no crees, pero por lo menos, respétala, ¿por qué digo que la respete? Mira, tú tienes más de 30 gente, tú dijiste, ¿verdad? Sí, que tú mantienes, vete a donde zapatora, que te estaba atacando, para que tú veas, ella, su marido y sus hijos, y un siervo, un siervo de Dios, un siervo de Dios, no se atreve a dormir en su casa, porque ella no lo va a permitir, no lo va a permitir, entonces, además, sin embargo, mira, tú alberga, aquí en tu casa, más de 30 personas, más de 30 personas, que si nos ponemos a la balanza, sin temor a equivocarme, yo sé que mucha gente, se va a ofender, con lo que yo voy a decir, pero, para mí, para mí en lo personal, mayoría de los honganes, de las personas espirituales, que trabajan con trabajos tradicionales, son mejores personas, que muchos evangélicos, hacen más el bien social, más el bien común, que muchos evangélicos, entonces, me gustaría hacer un llamado, yo personalmente, a las autoridades, de la República Dominicana, que pongan carta en el asunto, las personas espirituales, no se meten con la cosa, que tiene que ver con el cristianismo, nosotros al contrario, respetamos, yo he visto, yo mismo, yo con mis ojos, tanto, dueño, otro dueño de Gaga, como Jan Bávaro, que está aquí en este momento, cuando él anda con su Gaga, en la calle, y él ve una iglesia, él apaga la música, todavía la iglesia cerrá, o sea, es un sinónimo, de respeto, de disciplina, entonces, ¿por qué las autoridades, tienen que permitir, que los evangélicos, sigan atropellando, a seres humanos, igual que ellos? ¿Por qué? entonces Jan, te cancelan la fiesta, te cancelan la fiesta, y que, ¿cómo tú logras, que el 15, del próximo mes, se da la fiesta, y más grande, y más buena? Gracias, al emisor, de, ajá, el emisor, ¿cómo? ¿El emisor, ¿cómo se llama el emisor? Grupo AIB, de Bávaro New, ok, Bávaro New, señores, y un saludo a Santiago, saludo hermano. el grupo Bávaro New, la felando, felando placer, y Bávaro New, que me puede abrir la puerta, para darme la fiesta, gracias Santiago, por esa persona, esa fiesta puede, hacer como esa fiesta, porque yo hice esa fiesta, yo no sé, porque no va a ser, como estaba, con tanta gente, con tanta vaina, ¿reuniste dos mil y pico personas? Dos mil y pico, Joani, aquí había más de, más de siete mil personas, Joani, porque aquí el patio llena, hay uno lleno, o, los tres callos llenos de vehículos, el tapón de allí, el, entraron para allí, el tapón, llega, ay muchachos. Hay algo importante, que me gustaría que tú resaltaras, de cuánto más o menos, Jean Bávaro gastó, económicamente hablando, para hacer ese evento, un cálculo, más o menos, que tú gastaste. Esa fiesta, dos días, ese, ese dos días, está encima, de fiesta, encima de 700 mil pesos. 700 mil pesos, señor, un cálculo loco, ahora yo le voy a decir a las autoridades, él gastó 700 mil pesos, y yo me la voy a jugar, en esa fiesta, generó, al país, más de tres millones de pesos, dirían, Giovanni está loco, tú calcula, la viejita que tiene mil años, que tenía vendiendo cerveza, que tenía los pollo, los pollo manío, que ese día se vendieron, el colmadero, que vende pilas de cerveza, que la vendió, el hombre que tiene, la vaina de comida, de hacer cena, todo eso se vendieron, en el mercado, donde tú fuiste a comprar, los, 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 los utensilios, para, para preparar la fiesta, la persona, donde tú fuiste, comprarte, los animales, para hacer la fiesta, lo colmado, aquí me decía a mí, lo colmado, cuando tú vas a hacer otra fiesta, lo colmado, yo estuve hablando con una señora, señores de una fritura, y ella me dijo a mí, que en una sola noche, en una sola noche, ella vendió, ochenta mil pesos, la fritura, el hombre del colmado, yo fui a hablar con ellos, él me dijo a mí, bueno manito, el, de las dos de la tarde, a diez de la noche, yo he vendido como doscientos mil pesos, entonces, ¿por qué yo estoy diciendo eso? sin contar las personas, gracias, sin contar las personas que vinieron de Bávaro, eh, de San Luis, de todas partes, de las treinta y uno, no, de las treinta y una provincia, señores, que echaron, que echaron gasolina, eh, que se pararon a cenar, eh, que el que cambió aceite, el que cambió la goma, o sea, que esto que está aquí, los eventos que realizan, esto, un gane, eh, un ingreso al país, es un ingreso, cuando en Semana Santa, específicamente, en Semana Santa, nosotros, podemos, sin miedo a equivocarnos, decir, que en la República Dominicana, le entra de ingreso, más de veinte mil pesos, más de veinte, veinte millones de pesos, porque, el que está allá afuera, compra pasaje, viene a gastar aquí, se compra ropa, la tela, ya no hay, tú vas a comprar una tela, tú vas a comprar pañuelos, tú no encuentras, en los días de Semana Santa, porque se venden todo, y quienes lo compran, ustedes, entonces, yo entiendo, que las bebidas, la cervecería, tú sabes algo, nosotros, tenemos que empezar a buscar, patrocinadores, de la cervecería, y del equipo Brugal, y esa vaina, que venden romo, porque nosotros, le compramos bebida a ellos, que ellos no lo venden, en un año, en tres días, 100%, ustedes creen que es mentira, calculen para que ustedes vean, lo que ustedes gastan, por ejemplo, lo que Jean Bavro gasta, de jueves santo, a, a domingo santo, es una suma servitante, que tú dices, tú como dueño de Gaga, tú dices, bueno, yo gasté dos millones de mi bolsillo, pero y Kimberly, y Kimberly, y el presidente del Gaga, y la reina, y fulanito, los hoteles, los hoteles de por aquí, no caben un mandado, ¿por qué? Todas esas personas, entran en ingreso, entonces el gobierno debería, por ley debería, respetar un poquito más, las iglesias, tienen unas congregaciones, que todo el dinero, se va para el concilio, y no le dan mucho, no pagan impuestos, como pagan estas personas, ustedes deberían respetar, ya es momento, de que ustedes empiecen a respetar, y a darle su espacio, a quienes realmente lo merecen, a quienes realmente, no son una carga para el país, mira este señor, él tenía una balsa de personas aquí, que llegaron de Haití, llegaron con su pasaporte, llegaron con su pasaporte, llegaron con su cosa, y eso también hubo que pagar impuestos, a la hora de ingresar, a la República Dominicana, entonces todo eso, ustedes tienen que tomarlo en cuenta, estas personas, ellos le están generando beneficio a ustedes, ellos no son carga para ustedes, entonces vamos a hablar claro, las iglesias, tienen que buscar a su lado, no podemos decir que por emoción, nos dijeron que tal iglesia, dijo que no se va a hacer un evento, y ya la persona con más de 700 mil pesos, gastado, entre animales, entre romo, entre bebida en general, y más gasto de, por ejemplo, Jan que invitó a su patio, dos grandes gagá, como lo es, el gagá de Globáigón de Salud, mi hermano, Bleu, el hombre de la hacha, y también al negrito picante, de la romana, el robo de Daniela Villameya, Villameya, grupo de Daniela Villameya, donde ese hombre tenía ya un gasto, donde a alguno de ellos, se le mandó el vehículo, entonces, tú vienes y dices, no, que no va a un evento, porque una iglesia dijo, no, no, eso hay que regularizarlo, bueno, Jan, se da la fiesta del 15, mi hermano, a partir de ahí, se marca un antes y un después contigo, así mismo, así mismo, la misma cuando fue a pedir permiso, me dijeron, ya tú tienes, tú estás ahí para todos los años, es como un patrón, ahora usted tiene el patio, exactamente, y hay algo que la gente debe tomar en cuenta, el evento se hace dentro de tu patio, dentro de tu patio, Jan, y hay algo que hay que resaltar, que es muy importante, nunca, tú no ha habido un problema aquí en tu casa, nunca, de el 2015, hasta el 2024, aquí nunca tuve ningún pleito, aquí ningún problema, aquí ese patio, wow, wow, nunca, de el 2015 al 2024, así, así mismo, yo quiero para todos los años, siempre, como yo lo hago todos los años, para que mi fiesta sea tranquila, sin problema, como todos los años, ok, bueno, se terminó la fiesta, mi hermano, cuáles fueron los pasos a seguir, que podemos encontrar aquí, de diferente, que hay, pero usted sabe, después de terminar la fiesta, yo fui, tú sabes, todos los años, yo buscando, calientando más, buscando más fuerza, fui en Haití, trae un diablo nuevo, ahora aquí está trabajando, ok, ese diablo nuevo, que llega, es lo trabajo fuerte, que busca, ¿qué tipo de trabajo, podemos encontrar aquí ya? ah, bueno, cuando es el trabajo más fuerte, es mejor va ese diablo, ¿como cuáles, más o menos? de todas, aquí lo que busca, lo que cuenta, o sea, que si podemos, vamos a suponer, sacrificio, el amor, lo que busca, es que cuenta, ok, aquí hay de todas, ok, a ola ese patio, ¿y cuáles son las reglas, para una persona, venir a trabajar con ese diablo, nada más, venir aquí y ya? no, yo llamo por, cita, yo trabajo por cita, y, ese espíritu, eh, a cualquier día, la persona puede venir, ustedes saben, yo trabajo de lunes, a sábado, domingo, ese día, de descanso, de descanso del patio, ok, ese día, la persona, si viene domingo, si no es emergencia, tú lo dejas, para los días, que tú trabajas, si no es emergencia, ok, Jan, alguna historia, que tú nos puedas contar, los últimos días, que te haya pasado, por ahí, dando esos viajes a Haití, o de aquí mismo, si, la historia, ahora, este año, cuando yo fui, ahora en Haití, me pasó algo, algo fuerte, ¿qué sucedió, Jan? Sí, cuando yo llegué allá, estaba durmiendo en la casa, de una tía mía, ajá, estaba durmiendo en la casa, de una tía mía, cuando me desperté, yo estaba junto, con mi, un tío mío, junto, la habitación, cuando me desperté, yo me, él vuelvo a animar, ¿el tío tuyo? Sí. Ay, mi madre. Así es, el hombre vuelve, un perro. ¿Pero, y por qué razón, él te hizo eso? A veces, él me estaba, probando, aprobando, si, si de verdad, yo soy un brujo, de verdad. ¿Y qué pasó ahí, en ese momento? No, ahí, cuando yo devuelvo, y vuelvo, ahí mismo, más adelante, de mí vuelve, ahí vuelve gente. Guau. Vuelve una gente, ahí mismo, ahí me abrazó. ¿Y cuál es, cuál es, qué tan importante, tener ese tipo, de reglamento arriba? Tú sabes, hay esa gente, que vive en capricina, que vive el campo, ellos viven de eso, ellos siempre quieren, yo en español, como en haitiano, son dando, decir de verdad, el brujo. ¿Tiene? Tiene. Aunque sea familia de él. Ya, aparte de esa familia. Ok. Ellos siempre viven así. Ok. Jan, hay algo que me llama la atención, tú sabes que nosotros estamos acostumbrados a venir aquí a tu casa, y veo algo como diferente en tu, en tu, en tu sonrisa. Sí. ¿Qué tenemos? Tú puedes ir, tú chingando. Señores, miren aquí. Ay, mi madre, Jan. Pero tú tienes la sonrisa de porcelana, es que es blanquita. Sí, tú sabes, cuando uno está caminando encima de la gente, hablando con personas, es que el primero es que pone para uno. Sí. Ya le agrega la boca, y sale todo ahí la boca. Señores, ven aquí, dale, Jan. De la sonrisa. Ay, mi madre. Encima de la gente. Ahí también, en este momento, porque hay un par de brujos tirando a Jan, yo soy el mango más duro que hay ahora mismo. Jan, sí, vamos a hablar de eso. Ven acá. Señores, para que ustedes vean que no fui yo, él es el que se metió allá mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Que últimamente, tú tienes el foco, muchos feos falsos, están hablando de ti, cosas que nunca habían sucedido, a partir del momento que tú tienes cierta controversia con cierta gente. ¿De dónde llega ese tipo de, tú me dices y yo te digo ahora? Tú sabes, la gente envidia, envidia del otro, porque de cuando yo anuncio esa fiesta, después de mí, de anunciar esa fiesta, la gente envidia, los hermanos míos, hay mucha gente, yo confío mucho en ellos. Ahora mismo ellos que, que ponen el peor, el control mío, la extracción, yo estar con, este hombre con los misterios. O sea, pero, todo, toda esa controversia llegó por la fiesta. Por la fiesta. Pero, pero, ¿qué tiene a ver? Porque ellos no hacen fiesta también. ¿Y tú no la apoyabas? Cien por ciento. Hay muchos de ellos que hacen la fiesta, siempre iban a su patio, con toa, apoyando. Y hay muchos de ellos, pensan, hermano mío. ¿Y qué, 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 qué generó tanta envidia, como tú dices, en tu fiesta, que causó tantos problemas así? Yo no hace nada a nadie, siempre yo la voy a hacer bien con la persona. Yo nunca hace mal con la persona, siempre la voy a hacer bien. Lo que piensa, malo por mí, lo que, yo confío siempre en Buzú, con cemiterio, yo trabajo, con toa. Y en algún momento, tú has conversado en privado con esa persona, para ponerlo en su puesto, decirle que, porque esa vaina es de mujercita, esa vaina que tú me dices, yo te digo en las redes sociales. Giovanni, tú sabes, yo soy una gente, no importa la gente, está hablando, está haciéndole toa, yo no responde a nadie. Yo se enfoca en mi trabajo, en mi casa, en mi familia, yo no responde a nadie, Giovanni. Ellos pueden hablar, matan a las redes sociales, yo no responde a nadie, hermano mío. Ok. Bueno, yo pensé que era por el gagá, y esa cosa, pero es por la fiesta, que generó tanta controversia. Sí, por la fiesta. Fue que tú no lo invitaste, lo invitaste, ¿qué fue? Hay muchos de ellos, yo lo invité, como quiera, yo sentí envidia, y sentí mal, yo no sé, porque yo no pensé mal a nadie. Mucha bendición para ellos, yo quiero para que ellos, día por día, ellos chaman para adelante. Los que me piensan mal, cambian la mente, yo no he pensado mal para ellos. Los que pensan bien, gracias por la bendición. Jan, antes de nosotros culminar la entrevista, me gustaría que tú le dieras un baño de despojo y un dulce a tus seguidores que te siguen en las redes sociales. No, yo voy a dar un baño sencillo. Ok. Un baño sencillo. Mi seguidor, hoy un baño sencillo, un baño sencillo para un despojo. usted coge un galón de agua, no importa agua, si el agua del mar es mejor, un galón de agua, coge siete granes de ajo, siete granes de ajo, coge siete limones, lo bota en la cabeza, lo coge a base del limón, siete granes de ajo, un galón de agua del mar, tres puñas del sal, de grano. Usted coge estos aguas, lo majo, lo majo, ahí todos los despojos, todos los que se sienten malo, se quita. Eso es un despojo, un baño de la suerte. Ok. Ajá. Un baño de la suerte, me coge una piña, una piña, coge un poco de carneta, un poco de carneta, un chin de café, un chin de café, una puña de arroz, lo pone todo a geluí, ahí coge ese baño, para que busque dinero, para buscar el trabajo, para buscar Jean Bábala. Bueno. El número, usted sabe, Jean, no solo número, no tiene ningún número. Ya ustedes escucharon, sobre Jean Bábala. Jean, gracias de verdad, siempre por permitir, que nosotros lleguemos aquí, a tu casa, y de que siempre tenga tiempito, para nosotros. Ustedes, ¿por qué no ven, señores? El patio Timbí, y Jean siempre, nos dedica a nuestro momento. Jean, algo más que tú entiendas, que deba decir, algo que pasó en la fiesta. ¿Qué pasó, esa fiesta? Esa es la fiesta de Zajá. Pero cuando me metes, ese mes, este mes que me metes, del mes que ha pasado la fiesta. Ahí, estaba comiendo Tijan, en mi cabeza, o sea, yo trabajaba con Tijan Favó. comiendo Tijan Favó, ahora, en que Tijan intentó, empezaba a comer, peleando por la comida, ¿quién le coge la comida? Le Tijan Favó, obligado a Tijan Dantó, Tijan Petró. Llegaron esos tres Tijan ahí, empezaba peleando. Oye, todo el mundo se volvió de risa. Eso vuelve una locura. ¿Pero por qué estaban peleando, Jean? Por la comida, porque hice comida una sola, los dos no tenían comida. Y llegaron los dos. Y llegaron los tres. Los tres. Buscaron puertos, para que entonces los que estaban comidas, teníamos los puertos de aquí, que se creían. Ahí, buscando comidas, la comidas que había atrás, preparando comidas para los otros dos. Ay, mi madre. Ya, mi hermano. Brother, de verdad, un millón de gracias. Y otra cosa, me gustaría también saber cuáles son tus fechas épicas de tus eventos espirituales. No. ¿En qué fecha tú lo haces? ¿En mayo? Mayo. Mi fiesta en el patio de Jean, mayo, 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 el día de sacar. Ok. ¿Y en Semana Santa, tenemos gaga de Jean todavía? Ay, ahora el gaga va a salir más grande este año. Jean, pero hay algo, señores, que yo no puedo dejar de resaltar y felicitarte por un nuevo grupo que yo veo que tú tienes. Ah, sí. Háblame de ese grupo. ¿Qué te motivó a crear un grupo así? Eso es lo que me ha motivado, ese grupo. Cuando yo veo, hay muchos grupos, muchos grupos. A veces, para uno pensar, yo quiero hacer esa fiesta, todavía me llegan, no me llegan los otros invitados, los mambosos, para empezar la fiesta. La fiesta a veces se empieza tarde. Yo veo que tengo todas esas mujeres, ahí vamos a sacar ese grupo. Ahí yo saco ese grupo, oye, ese grupo está... Está rompiendo. Está rompiendo, tiene la pampa, la prendilla, todos los lados que están llamando. Jean, ¿quién es el grupo? ¿Va allá? Jean, ¿quién es el grupo? ¿Va acá? Para, ya el grupo, simplemente, va a servir a Jean Bávaro, o el grupo puede, lo pueden contratar también. Claro, la misma es el número, el número mi personal, una persona que quiere ese grupo, su patria, quiere contratar, nada más me llamar. Da el número, da el número. 829-579-5732, el grupo de la... Racine Bosú. Racine Bosú de Jean Bávaro, señores. De Jean Bávaro. Oigan bien, recuérdenle que Jean Bávaro no tiene miedo de que usted lo llame por videollamada, no se deje estafar, que hay muchas personas que se hacen pasar por ellos, y Jean Bávaro tiene un solo número. Un solo número. Un solo número. Ya, mi hermano, mucha bendición y gracias. Gracias a mis fanáticos. Saludos a tu, Gatoriano. Gracias a mis fanáticos, seguidores fielos yo tengo. Gracias por todo, siempre que me está apoyando, mi seguidor. Yo quiero mucho a todos, mucho amor, mucho cariño para todos mis seguidores. Tampoco a mí, contra mí, pero también mucho amor, mucho cariño a todos. Esa es la luz, ya ustedes saben, señores, lo dijo Jean Bávaro. Bávaro. ¡Ay, Rupert! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!